Dime si tu piensas, si soy la diferencia de lo que acostumbro ser Si te sientes sola, para eso estoy ahora Dime si te gusta estar, así cerquita de mi Y cuando el no es queda de un minuto más, que ya no puedo más Mami ya verás, que la noche y mi música a ti te va a llevar Llevar, 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 a ti te va a llevar, llevar Si en tu cara se te nota que no te da, si te sientes sola te calientas con mi música Se pone en el océano, loca, ella me busca cuando el día no me cumple Que nadie ha podido hacerte volar, por eso soy tu único madre Que ha podido llevarte Tú me prefieres, soy lo que quieres, yo te entiendo perfectamente Por eso aquí me tienes Quédate un minuto más, que ya no puedo más Mami ya verás, que la noche y mi música a ti te va a llevar Llevar, 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 a ti te va a llevar, llevar Quiero caminar hasta despertar en la playa contigo Girl, sabiendo que tú eres esa mujer que me pone mal Y que me pone mal, bebé Tú eres la que me pone mal Tú eres la que me pone mal Tú eres la que me pone mal Yeah, 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 yeah Tengo que ocuparme de no hacerte acerque mami Con ese cuerpo levantas cualquier surave Y la quiero para mi colección de Grammy Dominicana, Boricua, también la quiero de Alemania Sin récord de plata, blanca simulada Voy a desatar el juego que a ti te arrebata Esta no te me escapa, nota bien mi placa Que hagas lo que hagas, no basta escaparte Tratando de tener tu cuerpo y que te pueda llevar Y ando, pensando Cuando va a ser el día que vas a ser mía Quiero caminar hasta despertar en la playa contigo Girl, sabiendo que tú eres esa mujer que me pone mal Y que me pone mal, bebé Tú eres la que me pone mal Tú eres la que me pone mal Tú eres la que me pone mal Yeah, 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 yeah Hey, Warriors Define Mami, tú me pones Un poquito más Así que solo vamos Esta noche en la oscuridad Tengo un poco más Tengo que tener 한데 Tengo que tener Gracias.